¿Que compartieras con nosotros algún consejo que nos permita cuidar de nuestro cerebro en el día a día? Pues mira, uno de los temas que a mí más me ocupa últimamente, tanto en lo personal como profesional, es lo que es la neurociencia de ser amable con uno mismo. A lo mejor, y esto es verdad que pasa un poquito más en mujeres, según dicen los estudios, a veces somos muy exigentes y muy duras con nosotros mismas, ¿verdad? Hay que ser la mejor mamá, la mejor tal. Lo que dicen los estudios es que esa dureza, esa exigencia, no es tan eficiente, al fin y al cabo, como ser amable con uno mismo. Cuando en nuestro cerebro tenemos una conducta que es a lo mejor más de regañarnos, de exigirnos, de hablarnos con dureza, eso se refleja en unas partes del cerebro. Son partes del cerebro que se ha visto que están más asociadas a generar estrés, a generar ansiedad. Cuando al contrario, pues reconozco las debilidades, reconozco el problema, pero soy amable conmigo mismo y eso no significa no ser ambicioso y no querer mejorar, pero lo hago desde un trato un poco más amable, más cuidadoso, más respetuoso, más compasivo, con nosotros mismos, las zonas del cerebro son otras. Cuando nos criticamos a nosotros mismos, se activan zonas que son zonas también de dolor. Pero cuando se activan ese comportamiento de más amabilidad, se activan zonas como es la corteza orbitofrontal, que están más relacionadas con el optimismo, con la felicidad, con el bienestar. Cuando aprendemos a ser amables con nosotros mismos, también los aprendemos a ser con los demás. Yo creo, y fíjate, esto es una cosa que nos sale en todos los experimentos, lo que nosotros llevamos a cabo en el laboratorio y otros de la literatura en general, es que nosotros estudiamos en el laboratorio cómo cambia el cuerpo cuando las personas aprenden a cambiar de actitud. Entonces, una de las variables que siempre nos sale más importante desde el punto de vista estadístico es cómo han cambiado su nivel de amabilidad consigo mismas. Por ejemplo, aumenta la calidad de sueño. Este es un estudio que se hizo en Alemania, un estudio de nueve años, donde se dio que fomentar la amabilidad con uno mismo repercutía en la calidad de sueño. Ya sabemos que la calidad de sueño afecta en tanto. Entonces, para mí, el ser consciente de ese trato más amable con uno mismo creo que es una de las grandes herramientas que deberíamos fomentar un poquito más y sobre todo desde muy pequeñitos. Gracias a él, muchísimas gracias.